de una manera alarmante el número de ateos ha crecido en todo el mundo personas que no creen en la existencia de un dios o de un ser supremo además del ateísmo el odio y las traiciones aumentan a cada día el número de crímenes pasionales y familiares es cada vez más aterrador y esto nos lleva a pensar en una sola cosa la quinta señal del fin en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán no soy una persona religiosa creo que nos morimos y ya y no creo que hay ni destinos ni nadie decide tu vida por ti o sea que tú eres ateo no eso sería yo creo que muy pretencioso o sea agnóstico agnóstico o sea pretender que sé qué va a pasar después no lo sé así que como no sé tampoco pretendo saberlo pero no crees en dios no 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 hay la pregunta que tú me decías de que como un periodista como yo usar a la palabra dios es que tú lo usas todo el tiempo no porque yo creo en dios pero crees que dios decide tu vida o sea que creo que creo que soy un co creador o sea que tú eres científico tú crees en la teoría de la evolución y que vienes del mono y punto yo creo que es tenemos ciertamente un desarrollo lo que yo no sé qué va a pasar después de morir yo tampoco entonces no puedo pretender que hay algo más después y no sé de dónde venimos ni quién ni cómo nos creamos en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán con el horrendo crimen de un marido atormentado sin duda alguna que mató al amante de su esposa y esto fue frente a decenas de testigos en méxico pamela amables televidentes así es y mamá sí así en estas escalofriandes imágenes que muestran como ese responsable ni siquiera intentó huir aquí los detalles esta es la escena de una tragedia provocada por los celos sentado en la acera guillermo espinoza manchado con la sangre de su víctima dice no estar arrepentido por haberle propinado cinco disparos al instructor de artes marciales con el que su esposa lo traicionaba un hombre de 19 años de edad en oklahoma asesinó a toda su familia con el fin de ser el único heredero de los bienes de la familia así que sin pensarlo asesinó tiros a su hermana madre y padre para luego darse unas vacaciones por un fin de semana en un hotel cinco estrellas en imágenes captadas por cámaras de seguridad de un hotel en michoacán un hombre de 39 años arroja cruelmente a una pequeña de tres a la alberca del hotel el individuo tira a la niña varias veces la mantiene sumergida por varios minutos hasta quitarle la vida no fue una sino varias ocasiones que josé david de 39 años arrojo de una forma cruel a la pequeña tamara de tres años de edad a la alberca de un hotel en morelia michoacán sin que supiera nadar estas imágenes conmocionaron a la sociedad me dejó muy afectada porque me dio muchísimo coraje muchísima rabia impotencia ver como una persona puede tratar de esa forma a una niña este hombre originario del estado de jalisco nunca supo que las cámaras de seguridad grababan este acto tan cruel en el cual se ve como sumerge a la menor y la mantiene bajo el agua por varios minutos como es posible que con una criatura que no se puede defender hoy se sabe que el presunto homicida sacó a la menor en brazos de este hotel y en el estacionamiento la mamá se dio cuenta que la menor no respiraba por lo que la trasladaron de inmediato hasta un hospital en donde les confirmaron que la menor había muerto las imágenes hablan por sí solas infelizmente esta señal habla de la incredulidad venganza y otros sentimientos negativos pero esta es una realidad que no se puede ocultar la siguiente señal es aún más impresionante por eso le invitamos a que comparta este vídeo y no pierda la oportunidad de ver la siguiente señal en nuestra página salvación puntocom no lo olvide nosotros trabajamos por la salvación de su alma